Tengo los citas, solo tengo tu teléfono Mi corazón me pide a gritos y a manallera No sé por qué siempre que llamo se da un pago Hace dos horas que estoy llamando y no puedo más ¿Por qué lo contestas? ¿Por qué estás hablando? Si oí, te oí, te oí Te oí, te oí Te oí, te oí, te oí Te oí, te oí, te oí Te oí, te oí, te oí Sabroso, por eso traigo mi cumbia, sabor difícil Sabroso Te oí, te oí Te oí Te oí, te oí Te oí Te oí Macorina, ponme la mano aquí Macorina, ponme la mano aquí Te oí ¿Qué? Te oí Que? Te oí Tachecaste Te esperaste cuando más te esperabas, el cielo te mandó para mí, eres puro, no vas a arrepentirte, cuando te entregues por el mundo. Si no estuvieras tú, amar sería igual, porque yo no existiré la fuerza en mi vivir, si no estuvieras tú, si no estuvieras tú, si no estuvieras tú, si no estuvieras tú, dónde estaría yo. Si no estuvieras tú, si no estuvieras tú, si no estuvieras tú. Por llevarte serenata negra, vendió el calambre. No solo que de tu ventana vendió el calambre, me cebraron las rodillas finas cuando alcanza, que me subió en una domina, a nuestro padre. No solo que de tu ventana vendió el calambre. No solo que de tu ventana vendió el calambre. Ay, 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 ay. No solo que de tu ventana vendió el calambre. El calambre, el calambre. Ay, 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 mi vida un día que me tolmó. Ay, ay, ay. 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 Desde que te fuiste de mi lado Vivo sufriendo, vivo llorando Tu indiferencia me está matando, matando Pero si tu amor no me pertenece Pero si tu amor no me pertenece Prefiero que te vayas De ti no quiero las vivas Pero líbrame, líbrame, líbrame De todo el amor que me has provocado Líbrame, líbrame No tiene sentido quererte tanto Líbrame, líbrame No quiero más nada, tan solo olvidarte Líbrame, líbrame Que mi corazón ya no puede amarte Ese besadito Oye bonita Y sabes que Solamente líbrame No tiene sentido para ir� Líbrame, líbrame, líbrame ¡Gracias por ver el video! 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 Ahora bailaste abriendo las cabellas, ahora bailaste tan chorando, que se usa como guita para hacer más, mojones. ¡Oye! ¡Aquita copia! Repícame, 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 la conga va a sobrar. Repícame, 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 repícame. ¡Oye! ¿Quién es para ti, bonita? ¿Para que vayas? Por favor. ¡Aquita copia! ¡Oye, guitarra! ¡Solvete tu amor, chiquita! ¡Un ratito! ¡Oye! Y tata, tu corazón deje, la vida se me ha acabado, si no te vuelvo a ver. Es un sueco de mal, que solo viene y va. Pero te pido mujer, por favor, quédeme. ¡Quitana quiere! ¡Ay, corazón! ¡Es como mi romano! ¡Oye, amor! ¡Quitana quiere! ¡Y mira la razón! ¡Es como mi hijo y va! ¡Quitana quiere! ¡Y con la razón! ¡Es un sueco de mal, que solo viene y va! ¡Quitana quiere! ¡Quitana quiere! ¡Quitana quiere! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Y todas las guitarras que se encuentran aquí, solamente que merecen su amor, chiquita! ¡Oye! ¡Vamos, la viva! ¡Quitana, linda! ¡Oye! ¡Oye! ¡Y todas las guitarras que se encuentran aquí, solamente que merecen su amor, chiquita! ¡Oye!